¿Qué pasa con la comunidad? Estas informaciones les estamos suministrando a la Fiscalía General de la Nación, quien es el que tiene la investigación, para mirar si más adelante se puede, se logra proferir unas órdenes de captura de los responsables de este hecho. Este trabajo de la policía serio permite realmente volver que estos bienes regresen a este colegio que viene prestando un servicio a los niños más pobres. El colegio tiene una escuela de música, es un convenio que se hizo con la Casa de la Cultura. Estos instrumentos son utilizados en el receso vacacional de los estudiantes. La Casa de la Cultura nos envía unos docentes que se les brinda ese servicio, tanto a los estudiantes como a la comunidad del barrio y los barrios vecinos. La Casa de la Cultura